El 7 de agosto comienzan las protestas en contra del ilegítimo, el 16 de agosto tiene que estar fuera de la presidencia, es ilegítimo, hashtag PetroLegítimo, hashtag FueraPetro, Andrés Elgurit Rodríguez. Me van a disculpar quienes están llamando el 16 o el 26 de agosto a protestar, pero esto no espera, Gustavo Petro se va a llenar de motivos y se va a llenar de excusas para no salir del poder. El 7 de agosto tenemos que estar todos en las calles, en todo el país y no solamente en las ciudades principales, sino en todos los pueblos y municipios y sobre todo en la Plaza de Bolívar, porque hay que llenarla hasta que el presidente ilegítimo caiga. Esto no es el proceso 8000, estamos hablando con pruebas de que el mismo hijo del actual presidente está diciendo que dineros ilegítimos, ilegales entraron a la campaña, todos a las calles, el ilegítimo tiene que caer y esto no da espera, es ahora o nunca, todos a las calles desde el 7 de agosto.